¡Ya! ¡Sale! ¡Hola! Aquí estamos en la chamamorchi En la marcha zombie Le pegaron un patazo Y cagó Y era igual de acuabanado que ellos Los dos buenos somos nerds ¿Y ella? Le echaron ácido en la cara Y después con la enfermedad que iba Igual de bonita Igual de bonita era antes Oye, y ustedes son nerd zombie, ¿cierto? Nerd zombie ¿Y cómo hace un nerd zombie? ¡Bey! ¡Bey! ¿Cómo hace? ¡Bey! 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 Ah, está bien, ya Vale, chiquillos, gracias Un grito, un grito Ya, un grito, un grito Ya, gracias, chiquillos, se basaron